El expelotero se enfrenta a un juicio acusado de narcotráfico Jenny Rivera y Esteban Loaiza. Foto, Greti y Machis, archivo. Esteban Loaiza volvió a aparecer ante las cámaras de televisión después de varios meses y tras su cita en la corte por la acusación de narcotráfico. El viudo de la fallecida Jenny Rivera fue captado por suelta a la sopa, saliendo del lugar donde trabaja, un restaurante de comida rápida. El expelotero lucía una figura extremadamente delgada. La apariencia de Loaiza es muy diferente a como lo recordamos hace algunas semanas. ¿Será que el estrés está dejando rasgos en el físico del famoso? Esteban Loaiza había sido fue arrestado en febrero del 2018 por la policía de San Diego cuando le encontraron droga en su camioneta. Loaiza había poseído 20 kilogramos de cocaína que tendrían un valor de medio millón de dólares. Ahora espera a que le dictamine en sentencia que podría ser entre 10 años y cadena perpetua. Hace una semana Rosy Rivera habló del caso y le mandó sus bendiciones. Lo bendecimos esto, narcotráfico, fue por desesperación, que salga pronto, que Dios lo bendiga, oremos por el juez, que sea con cordura, que no lo ponga en prisión, mejor que lo deporte, acá en México lo quieren, dijo. Legalmente yo no puedo ayudarlo con dinero de lo que dejó Jenny, ese dinero es de los hijos de Jenny.